A continuación les presentamos las buenas noticias para este viernes. El personaje que conoceremos a continuación es un deportista con metas definidas que ve la vida con optimismo a pesar de los problemas que ha tenido que superar. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Marisabel Pisquí corre desde hace cinco años. Llegó a este deporte por motivos diferentes a los de otros atletas. Todas las mañanas corre por calles aledañas a la zona 11. Es la terapia que ha encontrado para este mal que la aqueja. A la mayoría de lugares a los que se presenta acapara las miradas, las que luego se transforman en admiración por su esfuerzo, algo que le ha llevado a obtener 14 medallas en diferentes competencias. El síndrome de Tourette es una enfermedad patológica que afecta directamente el sistema nervioso. Las personas que lo padecen tienen movimientos involuntarios o comúnmente llamados tics. Hubo momentos en el cual halagaban su trabajo, pero a la vez le hacían saber que no le parecían otros aspectos. Marisabel sabía que era su padecimiento y terminaban por prescindir de su servicio. Preocupados, sus papás la llevaron al neurólogo, le hicieron encefalogramas y la respuesta del doctor fue que su cerebro funcionaba perfectamente bien. No tenía ningún problema. No solo en Guatemala son escasos los medicamentos, sino que son demasiado fuertes. A Marisabel le pegó en el hígado a los 12 años y le dio una especie de hepatitis. Fue cuando decidió no tomar más la medicina por los efectos secundarios. Tomará parte en la carrera de San Martín y después en Quetzaltenango para comenzar el calendario oficial en enero finalizándolo en agosto de 2018. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!